Doneguer es una de las empresas, de la firma de los emprendimientos que está participando del stand de Junín aquí en la Expo Agro. Verónica Dufur, bueno, contanos un poco cuál es la sensación que tienen ustedes de poder ser parte de esta Expo. Bueno, primero, agradecidísima a la Municipalidad de Junín de darnos la oportunidad de tener un stand justamente en la Expo Agro, que es una vidriera enorme en todo el país, ¿no es cierto? Y segundo, bueno, la sensación de estar acá, te imaginas, es como jugar en primera. ¿Cuál ha sido la repercusión hasta acá? Es buenísimo, la verdad que uno no se da cuenta, pero la gente nos conoce, conoce el producto, no solamente a nivel local, sino a nivel provincial. Y gente que en otros años también ha llevado nuestro producto y demás, se recuerda, nos recuerda, nos viene a visitar, bueno, eso es más satisfactorio que cualquier otra cosa. ¿Una experiencia positiva? Una experiencia súper positiva, súper positiva. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sandra Arguello, estamos como otro año más acompañando al municipio con nuestro emprendimiento de alfajores artesanales y algo en pastelería seca este año. Así que siempre ofreciendo un buen producto, una buena calidad, tratando de representar a la ciudad. Bueno, ¿cómo ha sido la repercusión hasta aquí? Buena, buena, o sea, tenemos una jornada bastante, con mucho calor, pero bueno, pasándola bien, mucha gente, mucha gente consulta, nos pregunta de dónde somos, trata de conocer la ciudad, se interesa por la ciudad. Bueno, y una valoración de poder estar siendo parte de esta expo aquí en un stand institucional del municipio. Y la verdad que no le podemos poner un valor porque para nosotros es muy buena posibilidad, o sea, es muy importante que nos convoquen y nos apoyen a seguir adelante con el emprendimiento. Representamos la ciudad, pero está muy bueno que nos presten el lugar, que nos cedan el lugar, que el municipio nos siga apoyando como emprendedores. Manuel Trollio, mi nombre, pertenezco a Rastro Agropecuario, Rastro Agro. Bueno, contanos Manuel un poco cuál es hasta aquí la valoración que hacen de poder estar presentes en Expo Agro. Bueno, este es nuestro segundo año, al menos el mío, presente acá en Expo. La verdad muy contento, conociendo clientes con los que trabajamos durante el año. Así que, bueno, siempre esto es una suma para nosotros como firma. Estamos conociendo nuevas fábricas, yendo a las dinámicas, viendo cómo funcionan las maquinarias, asesorando clientes, dándole una mano, una solución a los concesionarios. Así que, desde ya, para nosotros es una suma de valor importantísima. Mi nombre es Armando Rodríguez, soy ejecutivo de Activación y Marketing, y vengo de la empresa Pronto Pago. Bueno, contanos un poco lo que es para Pronto Pago poder estar presente en la Expo Agro, en el marco del stand institucional del municipio de Junín. Bueno, para nosotros es muy importante decir presente acá en esta Expo. Somos una empresa que tenemos presencia en más de 21 provincias, tenemos más de 2.000 agencias en todo el territorio. Se pueden pagar alrededor de 6.000 empresas. Y nosotros lo que queremos es darnos a conocer un poco, bueno, tenemos acá en la zona de San Nicolás también algunas agencias, y nuestra presencia es básicamente para hacer entender a la gente que puede ir con toda confianza, realizar los pagos de los servicios básicos, hacer extracciones, pago con débito, bueno, básicamente sería eso. Es una buena oportunidad para ustedes, entonces, con este objetivo, estar presentes acá. Definitivamente. Cuando nos dijeron si queríamos estar acá, pues simplemente dijimos que sí. Gracias.